Esta noticia es presentada por Hierro Center. El Intendente Municipal de la Ciudad de Encarnación solicitó a la Junta Municipal apruebe el cambio de nombre a Peatonal Villabaja, al actualmente conocido como el Paseo de los Teros. Hemos considerado oportuno al escuchar las distintas inquietudes de pobladores o expobladores, entre los cuales me incluyo como oriundo de la ex zona baja de nuestra Ciudad de Encarnación, manifestar la necesidad de que haya una calle que lleve el nombre de la zona baja de la Ciudad de Encarnación. En ese sentido hemos encontrado que justamente una calle y además peatonal en la ex zona baja de la ciudad, hoy las tierras recuperadas del sector comprendido, entre lo que hoy se llaman la avenida Mariscal López, la calle Antequera, la calle Iturbe, Gamarra, Molas y otras, hemos encontrado que una calle peatonal no tenía nombre. Entonces hemos resuelto por una resolución del Ejecutivo Municipal la denominación de la calle peatonal que comprende toda su extensión paralela a la calle Antequera, entre la calle Artigas y la avenida Japón, bajo la denominación de peatonal Villabaja. Se ha remitido como resolución, pero para consideración de la Junta Municipal y que se pueda convertir en ordenanza municipal. La Comisión de Exvecinos de la Villa Baja en su momento realizó la solicitud del cambio de nombre. El intendente por medio de esta resolución solicita la aprobación de la Junta para posteriormente darse por concreto a través de una ordenanza municipal.